Bueno, hola, yo les voy a hablar sobre un nuevo pensamiento que nosotros como diseñadores o arquitectos debemos de tomar en cuenta respecto a la nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Mi nombre es Bricia, soy arquitecta y soy de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues como ya todos sabemos, esta pandemia nos ha pegado fuerte a todos y yo me voy a enfocar a hablarles un poquito sobre los espacios públicos y los privados y de qué cosas o qué factores podemos tomar en cuenta para hacer un cambio. Aquí hice un cuadro para explicarles brevemente de lo que les voy a hablar. Es como ya les dije en un momento, nos estamos enfrentando en una pandemia que está surgiendo este año y que tuvimos que hacer adaptaciones a los espacios tanto públicos como privados. Por ejemplo, en los privados tuvimos que adaptar nuestra casa para hacer home office, adaptar nuestro departamento, recámara, etc. Y en cuanto a los espacios públicos, nos tuvimos que adaptar con el flujo de personas que ingresaban en cualquier espacio donde fuera público. Y bueno, para adaptarnos, uno de los factores que nosotros podemos utilizar en nuestra nueva forma de diseñar, si tomamos estos factores en cuenta, podrían ser los materiales y las tecnologías sin contacto. Por mencionarles algunas de las tecnologías sin contacto, puedo mencionar el Bluetooth, la iluminación por sensores en movimiento, teléfonos inteligentes, el control de temperatura por medio de aplicaciones o por control remoto, altavoces inteligentes, que en un momento los vamos a ver un poquito más detalladamente. Y en cuanto a los materiales que podemos utilizar para rediseñar nuestros espacios o para construir nuevos, podemos integrar materiales que tengan aspectos antibacterianos. En este momento ya contamos con algunos que son las superficies antibacterianas, pueden estar en muebles de cocina tanto como de baño, cerámicas que también son antibacterias. Y por mencionar algunos de los materiales naturales, se encuentran el bambú y el corcho. Y bueno, yo les voy a hablar sobre algunas de las tecnologías sin contacto que podemos integrar tanto en espacios públicos como en espacios privados. Y en algunas ocasiones se les llama tecnología sin contacto, también podemos encontrarlos como domótica. Algunos de ellos que son los más frecuentes, por así decirlo, pues son los teléfonos inteligentes, que nos permiten tener aplicaciones donde nos dan la habilidad de poder tener acceso a diferentes aplicaciones que nos permitan, por así decirlo, manejar nuestra casa. Otra de las tecnologías, pues es la iluminación, así como vemos en la imagen, también lo podemos elegir mediante una aplicación y no tenemos que tener contacto con estas superficies. O que otras personas también estén utilizando los contactos y así evitar un poco la propagación. Uno de los métodos que también se ha estado incluyendo ya hace algunos años, yo puse por ejemplo, un ejemplo a la Alexa. Pero sabemos que hay otros que podemos implementar y yo creo que es uno de los mejores que podemos adaptar ya que unifica a todos los demás y podemos manejarlo por medio de voz. Otros que también hemos implementado es el Bluetooth, que permite a usuarios que puedan ingresar a sus espacios de trabajo, ya sea por medio de tarjetas o simplemente por alguna aplicación. Los baños que son los baños que son demasiado importantes ahora en los espacios públicos, que es donde podamos tener el menor flujo de contacto con estos espacios, pues es mejor porque son uno de los lugares donde más recolectan germenes o bacterias. También tenemos el control de temperatura, hablando de lo mismo por aplicaciones o por control remoto. Y bueno, aplicar todas estas tecnologías sin contacto o de domótica nos puede evitar evitar la propagación del virus. Podemos eficientar espacios que utilizamos diarios, ya sean públicos o privados. Y pues principalmente mejorar la calidad de vida que estamos teniendo en este momento y poder incorporar estas tecnologías. Y bueno, dejando de lado un poquito las tecnologías sin contacto, otras de las cosas que podemos implementar dentro de nuestros diseños o nuevos proyectos, pues son unos materiales que tienen fácil limpieza o también llamados antibacterianos. Se dice que la casa post-COVID es una casa antibacteriana o es la propuesta que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y pues con la llegada de este virus, nosotros nos estamos acostumbrando o integrando a adaptar nuevas rutinas, como pueden ser quitarnos los zapatos para entrar a nuestra casa, bañarnos en cuanto llegamos, estar desinfectando las superficies, entre otras. Por dar algunos de los ejemplos que podemos empezar a integrar dentro de nuestros proyectos, podemos utilizar encimeras que no guarden la humedad. En este caso, yo traigo de ejemplo el cuarzo, que es un material que no es poroso y por así decirlo, permite que no se agarren las bacterias y los gérmenes. Hay una marca, por ejemplo, que se llama CityStone, que tiene una tecnología de intercambio de iones basada en la plata y en su composición ofrece una protección contra las bacterias. Esta es por mencionar una de las muchas que hay, pero para dar el ejemplo, ¿no? Otro de los materiales sería la cerámica antibacteriana, que se puede incluir en baldosas, que se puede tener en superficies, en paredes y suelos, y que puede ser un revestimiento bastante bien, bueno, perdón, porque nos permite tener mucha variación en cuanto a su diseño y pues la estética. Y las superficies antibacterianas naturales, podemos tomar el corcho y el bambú. Y una de las telas que podemos nombrar, perdón, es el lino. Y todos estos son materiales que son antifúngicos y que no proliferan las bacterias y los organismos, que son algunos de los materiales que nos pueden permitir reducir la contaminación de enfermedades infecciosas en un cierto porcentaje, ¿no? Y bueno, ya pasando, ya teniendo un poco la idea de qué es lo que podemos implementar, quisiera darles algunos ejemplos de las adaptaciones de espacios públicos que se han hecho. Como ya sabemos, en la mayoría del mundo se están aplicando técnicas, por así decirlo, de tener una segura distancia y criterios de higiene. Algunas de las propuestas que se están teniendo también en los espacios públicos, pues es regular el tráfico de los peatones y también mantener una cierta cantidad de personas dentro de, por así decirlo, centros comerciales o bancos, etcétera, para regular también el flujo. Una de las propuestas de diseño que me gustaría compartirles fue diseñada por Martin Binden, que es un diseñador alemán y un psicólogo italiano que se llama Claudio Rimele. Me pareció muy interesante que un diseñador y un psicólogo se hayan unido a colaborar para sacar un producto respecto a esto. Creo que vieron un área de oportunidad muy buena y decidieron atacarla. En este caso, ellos diseñaron unos columpios para un parque infantil en Rinbin. Las partes que tienen mayor contacto son hechas de metal y son de fácil desinfección. Todas las plataformas tienen entradas individuales y están a distancia, por así decirlo, segura. Esto, las imágenes que les estoy mostrando son unos prototipos, pero el proyecto ya fue probado y empieza su construcción en el 2021. Entonces, pues muy bien ahí. Otra de las propuestas de diseño, esto se encuentra en Florencia. Un estudio propuso hacer una cuadrícula, como podemos ver, son cuadritos blancos que están a una distancia de 1 a 80 metros, que es la distancia indicada de seguridad en la Toscana. Y pues la dimensión de estos cuadritos nos permite que al momento de encontrarnos en el espacio público sepamos cuál es la distancia de seguridad que tenemos que guardar dentro del espacio. Otra propuesta está en Milán y esta fue a petición del alcalde de Milán y querían adaptarse a hacer una nueva normalidad. El proyecto o la respuesta del estudio fue diseñar unas barras de fibra de vidrio modulares que permitieran construir un fútbol donde caben dos personas y cada una está separada o tiene una señal para separarse de 2.5 metros. Lo interesante es que esto se puede llevar en una bolsa y puedes cargarlo como un producto para llevártelo a parques y darte cuenta que también tienes una distancia de seguridad aceptable o buena. Y bueno, para finalizar, solo yo dejé una pequeña conclusión, una opinión respecto a todo esto. Creo que como arquitectos y diseñadores tenemos que adaptar un nuevo pensamiento de diseño, adaptarnos a una nueva normalidad y que con todos nuestros conocimientos podamos aportar algo, ya que tenemos una responsabilidad social. Todo lo anterior que mencioné, pues son pequeños datos con los cuales podemos enriquecernos y abrir un poco nuestra mente para tener un nuevo pensamiento de diseño. Creo que es un área de oportunidad que tanto diseñadores como arquitectos podemos tomar e integrarnos en nuestra vida y en proyectos a futuro. Y pues esa ha sido mi presentación y espero que les haya gustado.